Y vuelvo, te sorprendí La mujer es el antídoto que llaman amor La mujer es el antídoto que llaman amor Provocan tristeza y también dolor Provocan tristeza y también dolor Ese es el remedio más viejo del mundo Ese es el remedio más viejo del mundo Es el que penetra ahí a lo más profundo Es el que penetra ahí a lo más profundo Dios mío, y que vivan todas las mujeres del mundo Las de Santiago Esas sí que son buenas, hombre Por eso las quiero y no las maltrato Y cada día más yo vivo enamorado Y cada día más yo vivo enamorado De ellas, compadre Mujeres, escuchen esta evocación Mujeres, escuchen esta evocación Yo no las maltrato porque ustedes son amor Yo no las maltrato porque ustedes son amor Y si se van con otros Pues bien, idá, hombre Me busco otra y amén Mujeres, escuchen esta evocación Mujeres, escuchen esta evocación Mujeres, escuchen esta evocación